Por una vieja rencilla mataron a un padre de familia en el sector El Morro de Petare. La víctima recibió cuatro heridas de proyectiles en la cabeza. Freddy Amado, maestro Peláez de 30 años desde hace dos meses, tenía conflictos con un sujeto que de acuerdo a vecinos era delincuente de la zona. Este delincuente lo había amenazado por lo que tuvo que irse un tiempo del sector El Morro para resguardar su vida. Este lunes regresó a la zona porque quería visitar a su esposa y a sus dos hijas que viven en el sector. En el momento en el que se encontraba en el lugar fue sorprendido por el delincuente que es conocido en el sector como Cara de Mono y este le efectuó los disparos que le ocasionaron la muerte en el sitio. Daniela Herrera, hermana de la víctima, manifestó su pesar por la muerte de su hermano. El victimario huyó de la zona y está siendo buscado por las autoridades. Freddy Amado se desempeñaba como jardinero y obrero por su cuenta. Laboraba en sectores del este de Caracas. Para Caracas News 24, en el fragor de la noticia, Lizaura Fuentes.